Cada colegio de Bogotá es con de pequeñas y grandes historias que tú deberías conocer. Mira lo que pasa. Historias sencillas. Mira lo que pasa. Personas felices. Mira lo que pasa. Proyectos valientes, bondades, ambiente, lugares y gente. Mira lo que pasa. Héroes silenciosos. Mira lo que pasa. Ejemplos vivientes. Mira lo que pasa en los colegios de Bogotá. Bogotá, ciudad educadora. Venga lo que pasa. La mojana sucreña quedó en el Caribe y se iban navegando por todo eso que se volvía una cantidad de humedales hasta el Pacífico. Vamos a entonar la mojana. Mi señora bonita, ya de donde ven usted. En esta cartilla hay cantos, cuentos, rondas, coplas, adivinanzas. Buscamos la ronda del carpintero. Mi compadre carpintero, carpiñama de rodillas. Yo me doy patria libre, nunca de libertad. Mi compadre carpintero, carpiñama de rodillas. Cuando ya está, va cansado. Este si es el alambre que me baila. Este si es el alambre que me baila. Y se devuelve. Y es el alambre que me cambia de mano. Esto es de parte de nosotros. Para ti no queremos que te vayas y si te vas nos va a hacer mucha falta. Ah, bueno. Y cuando me vayan, vengo acá y los asusto. Bueno, muchas gracias. ¡Que lo saben! ¡Que lo saben! ¡Que lo saben! ¡Que lo saben! En realidad este proyecto para mí ha sido algo muy importante. No es para encontrar diferencias, sino para encontrar acercamientos. Como los estudios afrocolombianos no se tocaban, y ustedes son chiquitos, por eso trabajo la oralidad, que es para niños más que todo. Y en la torre del pueblo, mil campanitas, que cruzaron el cielo con las notas de mi cantar. ¡Gracias! 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 Gracias.